Los que caminan Por el pantano Marcan aún tus fallas Mi dolor ha envejecido Igual que mis esperanzas Marcan aún tus fallas Marcan aún tus fallas Marcan aún tus fallas Marcan aún tus fallas Vivo solo en sueños Despierto, confuso y maldito Vivo solo en sueños Despierto, confuso y maldito Marcan aún tus fallas Marcan aún tus fallas Marcan aún tus fallas Marcan aún tus fallas Amo solo en sueños La feliz sonrisa de tu rostro Amo solo en sueños La feliz sonrisa de tu rostro Marcan aún tus fallas 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 Los que caminan por el pantano Marcan aún tus fallas Mi dolor ha envejecido Igual que mis esperanzas Marcan aún tus fallas 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 Amo solo en sueños, la feliz sonrisa de tu rostro Marcan aún tus fachas Marcan aún tus fachas